Buenas noches mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ciertamente como Hijo de Dios nosotros nos gozamos en reunirnos en la comunión de los santos, en la congregación de los santos, pero lamentablemente como ya sabemos, el mundo está atravesando, está pasando por una crisis mundial debido a la situación del coronavirus. Pero sin embargo, sin embargo mis hermanos, en medio de esta crisis, en medio de esta dificultad mis hermanos, en medio de esta situación, podemos ver que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios que nos permite reunirnos y poder ser edificados mediante las redes sociales, podemos usar el internet, las redes sociales para ser edificados en su palabra. Y gracias al Señor por este tiempo en el cual nos podemos reunir para adorar su nombre, para glorificar su nombre, para estar juntos en medio de la distancia. Gracias al Señor porque tenemos este privilegio de juntarnos, como les decía, en medio de la distancia y sentir esa cierta joinonía en medio de esta situación que estamos viviendo, que estamos atravesando. Así que yo quisiera, mi hermano, que en estos minutos podamos reflexionar, que podamos ir a la palabra, que podamos contemplar la gloria de Dios, llevando nuestras mentes a confiar en Dios, a confiar en su palabra, en una porción de la escritura. Quisiera que me puedan acompañar al Salmo 90. Podamos ir al Salmo 90, por favor. Mientras lo buscan, quiero comentarles algo acerca sobre este Salmo. El Salmo 90 es el único Salmo que fue escrito por Moisés. Fue escrito en los últimos días de Moisés, para ser exacto, en un tiempo de espera en el que, al igual que nosotros, el pueblo de Israel estaba esperando, ¿qué? Estaba esperando poder entrar a la tierra prometida. Y por lo tanto, necesitaban, ¿qué? Necesitaban recordar algo muy importante, necesitaban traer a su memoria algo muy importante. Que el Señor es fiel, la grandeza del Señor, la fidelidad del Señor y la majestuosidad del Señor. Así que yo quiero invitarte, en este tiempo, antes de ir a la palabra de lleno, que el Señor pueda bendecir este momento. Vamos a orar un momento. Gracias, gracias Señor, por este tiempo que nos regalas a cada uno de nosotros. Señor, venimos a pedir tu dirección, venimos a pedir tu guía, Señor, para con este tiempo, Señor. Señor, que en este tiempo enséñanos tu verdad, muéstranos lo que nos quieres enseñar, Señor. Señor, queremos estar atentos, Señor, a lo que nos puedas hablar el día de hoy. Gracias, Señor, por la tecnología que permite que podamos seguir edificándonos en tu palabra, Señor. Y, Señor, sabemos que para tu Espíritu Santo no hay fronteras, Señor. No hay fronteras, Señor. Te agradecemos infinitamente por este tiempo. Ten el control de este momento, Señor. Y enséñanos a glorificarte, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título del Salmo 90 es La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Les voy a leer. Salmo 90, 1, 2. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y, hermano, es increíble cómo las pruebas pueden revelar en nosotros nuestra teología, nuestro verdadero conocimiento de Dios o en qué estamos centrados. Mejor dicho, para muchos los tiempos de prueba, de dificultad, revelan que no están firmes en el Señor, que sus mentes, que sus corazones están puestas en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo y por eso se desesperan. Pero para otras personas, para otros, independientemente de la situación que estén atravesando, pueden reconocer que el Señor es fiel, pueden reconocer la fidelidad de Dios, pueden reconocer que el Señor ha sido refugio en sus vidas, que el Señor ha sido la fortaleza de su vida y, por lo tanto, confían en Él. En esta ocasión, en este caso, Moisés está reflexionando en la majestuosidad, en la grandeza de Dios, está reflexionando en el carácter firme y fuerte de Dios. Cuando vamos al verso 1, Moisés dice, Señor, ahora, en este caso, Moisés está utilizando el término hebreo y Yahweh. Moisés está yendo al nombre que Dios le había mostrado, que Dios le había dado. Es un nombre que habla de la fidelidad del Señor, de la constancia del Señor para con su pueblo. Así que el verso 1 dice, Yahweh, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés está aquí proclamando algo tremendo. Él está recordando la fidelidad de Dios para con su pueblo. No en un tiempo determinado, no en una generación específica, sino, ¿qué dice? Dice de generación en generación. Mi hermano, aquel cuyo corazón está confiado en Dios, sabe que el Señor, que nuestro Dios es, que Él es fiel, mejor dicho, que Él fue fiel. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Su fidelidad es para siempre. Mi hermano y Moisés sabía esa verdad. Estaba convencido, tenía esa convicción, mi hermano. Y por eso, esa palabra que usa para describir el carácter de Dios, dice, tú nos has sido refugio. ¿Habla de qué? De un lugar de seguridad, de protección, de regocijo. Ahora, no solamente está haciendo una referencia a un lugar, a un castillo, sino habla, 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 mejor dicho, o si no mejor dicho, bueno, se refiere a un sitio donde uno vive, a un lugar donde uno vive, a un lugar donde uno está por mucho tiempo. Entonces, para Moisés, mi hermano, Yahweh, el Señor, Jehová, no era alguien donde él iba un día, o iba otro día, o iba varios días de la semana, o iba cuando él quería. No, para Moisés, el Señor era alguien donde Moisés podía habitar constantemente. Para Moisés, el Señor era alguien donde él podía habitar constantemente. Y Moisés quería transmitir esa verdad al pueblo de Israel. Y Moisés quiere hacernos recordar esa verdad. Por eso, hermanos, recordemos, entendamos, mejor dicho, recordemos, que es en el Señor donde debemos habitar constantemente. Es en el Señor donde debemos habitar constantemente. Él es refugio para sus redimidos. Él es refugio para su iglesia. Él es refugio para con su pueblo. En Él podemos y debemos habitar todos los días de nuestra vida, no importando la situación en la cual estemos atravesando. No importa lo que esté pasando en nuestro contexto. Si el Señor es nuestra fortaleza, debemos estar confiados. Si el Señor es nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza, debemos estar confiados que nada puede en contra de nosotros. Aunque venga una tormenta inmensa, una tormenta, una tormenta muy fuerte, vamos a estar seguros, vamos y tenemos que estar seguros y gozosos. Pues esa fortaleza, ese castillo fuerte, nunca se va a derrumbar. Y esa es la seguridad que los hijos de Dios tienen que tener. Que sus hijos tenemos que tener que el Señor es nuestra fortaleza. Y en el Salmo 18 y en el Salmo 27 habla algo acerca de eso. Miren, en el Salmo 18, 1, 2, les leo, dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío. Pero fíjense cómo David empieza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, dice, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Y esto se parece mucho a lo que dice en el Salmo 27, 1. En el Salmo 27, 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Fíjense que David empieza declarando una verdad tremenda. Empieza con una declaración teológica. Él no se concentra en lo que no sabe o él no se concentra en lo que va a suceder. Él se concentra en lo que conoce y deja que la teología, que la verdad, que la verdad domine sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones, sus motivaciones. El rey David sabía vivir conforme a lo que él conocía. Y por eso vemos, cuando dice Jehová, roca mía, castillo mío, Jehová es la fortaleza de mi vida, Dios mío, está haciendo una declaración de confianza y de seguridad. Dice, el Señor es mi roca, el Señor es mi castillo. Hoy el Señor tiene que ser tu castillo, tu fortaleza, tiene que ser tu alto refugio. Y también dice David, el Señor es mi, habla de un adjetivo posesivo. Aquí hay una apropiación personal. Imagínense, y esto implica fe. Y esto implica, hermanos, una relación íntima que tenía David con el Señor. Entonces, hermanos, en este tiempo difícil, en ese tiempo del COVID-19, nosotros como iglesia debemos de decir con toda convicción, el Señor es mi alto refugio, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi castillo fuerte, el Señor, el Señor es mi escudo, el Señor es mi roca. Eso es lo que la iglesia tiene que, mejor dicho, tiene que tener la convicción y tiene que proclamar que el Señor, que el Señor es su fortaleza, que el Señor es nuestra fortaleza, que el Señor es nuestro castillo fuerte. Amén. Y eso debemos de proclamarlo todos los días, todos los días en nuestra vida. Amén. En el verso 2 dice, antes que naciesen los montes y la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos claramente habla de la soberanía de Dios, del control de Dios desde antes de la creación. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Él creó todo, Él lo sabe todo, Él conoce todo y todo está en sus manos. Nada dentro de la creación puede en contra de nuestro Señor. Recuerda que Él es el Todopoderoso, recuerda que Él está por encima de todo. Tenemos que recordar eso, hermanos, que muy independientemente de lo contagioso que pueda llegar a ser este virus, esta enfermedad, de lo letal que sea, de lo fulminante que pueda ser, mejor dicho que sea, este virus, debemos de recordar que Dios tiene todo bajo control, que Él todo lo sabe. Y en medio de esta situación, Él tiene el control. Por eso, hermanos, quiero invitarte a que puedas recordar en este tiempo la fidelidad, mejor dicho, lo que es la fidelidad eterna del Señor, la fidelidad permanente, su fidelidad es para siempre. Fue fiel en el pasado, es fiel ahora y será fiel en el futuro. Y debemos recordar que todo está bajo su control, que el Señor no hace nada por casualidad, que el Señor tiene un propósito para con toda esta situación. Y tú y yo debemos de preguntarnos, Señor, ¿cómo puedo glorificarte en este contexto? ¿O cómo puedo glorificarte en esta situación? ¿Cómo puedo caminar de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo con tus propósitos en este tiempo? ¿Cómo puedo unirme a tus propósitos, hermanos? Es en donde tenemos que orar, tenemos que caminar confiados, en que Él es fiel, Él ha sido fiel. Y yo sé que tú y yo podemos dar testimonio de que el Señor ha sido fiel, que Él ha sido bueno, que hasta aquí nos ha ayudado, el Señor. Y que Él tiene un propósito para con todas cosas. Él tiene un propósito. Nuestras oraciones deben estar direccionadas, centradas en eso, mi hermano. Dice un autor llamado Robert Murray que dice, Las pruebas dan más vida a la oración y hacen más dulce las promesas de Dios. Las pruebas dan más vida a la oración y hacen más dulce las promesas de Dios, hermanos. Que en este tiempo las promesas de Dios sean tan dulces para tu corazón, para tu vida. Que atesores esas preciosas, esas benditas promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Que podamos depender, que podamos conocerlo más. Así es este tiempo donde la iglesia tiene que conocer más a su Señor. Es el tiempo donde la iglesia tiene que predicar, tiene que proclamar a las personas, a este mundo que está lleno de pánico, que está con miedo, que está asustado. Tenemos que hacer esas voces proféticas que anuncian la fidelidad del Señor, que anuncian que el Señor es fiel de generación en generación para con su pueblo, que el Señor tiene todo bajo su control. Es por eso que debemos llorar y debemos de entender esa realidad en cada uno, en cada uno de nuestros corazones. Atesorar esa verdad en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, había un autor, había un autor llamado A.W. Tozer que dice, un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Hermanos, un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Hermanos, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue glorificando el nombre del Señor. La iglesia no se ha detenido. La iglesia sigue mirando al autor y consumador de la salvación. La iglesia sigue mirando a Cristo y nosotros tenemos que ser esa iglesia valiente. Que esta circunstancia nos haga, mejor dicho, que esta circunstancia permita que nosotros vayamos a la presencia de Dios. Hermanos, es cierto que tenemos muchas preguntas, que no encontramos respuestas, que nos vamos a frustrar si buscamos respuestas, respuestas. Pero sabes, hermanos, lo que hoy en día tenemos que hacer como iglesia, es decirle al Señor, Señor, que no me falte tu presencia. Yo quiero tu presencia, Señor. Si no tengo todas las respuestas, no importa. Señor, yo quiero tu presencia. Que ese sea el motivo de tu oración, Señor, anhelo tu presencia. Cantamos. Yo anhelo tu presencia. Esa hora donde tenemos de amar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, y habitar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Así como el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate de mi gracia. Hoy día el Señor nos dice, bástate de mi presencia, bástate de mi misericordia, bástate de mi gracia. Hermanos, vivamos todos los días en la presencia del Señor. Es lo que tenemos, y es lo más precioso que tenemos en nuestra vida. Su presencia. Su presencia. Amén. Ahora, ahora, del versículo 3 al versículo 11, nos habla, bueno, nos habla claramente de la fragilidad del hombre. Como ya hemos visto en el verso 2, habla del poderío del Señor, que el Señor está por encima de cualquier circunstancia. Del verso 3 al verso 11, nos habla de la fragilidad, de la mortalidad del hombre. Nos habla, hermanos, las pruebas nos hacen ver los débiles, los frágiles que somos. Vemos que las grandes potencias han caído, los países del primer mundo, han caído a raíz de este virus, o han caído prácticamente millones de muertos, millones de infectados, y ahí es donde vemos la fragilidad, la mortalidad del hombre. Yo les veo algunos versículos de lo que corresponde de 3, de lo que es el 3 al 11. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos hijos de los hombres. Dice el 4, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Claramente, bueno, lo que el verso 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Bueno, pueden leerlo en sus casas, ese fragmento del 3 al 11, pero lo que nos quiere dar a entender el Señor, es que Moisés está contemplando, ¿qué? en esta porción de versículos está contemplando la fragilidad del hombre, la mortalidad del hombre. Hermanos, aunque nos creamos que somos los más fuertes en verdad, la situación, esta situación nos hace ver, nos hace ver que no tenemos todo bajo nuestro control. No, y acá hay algo interesante, Moisés, ¿qué es lo que está planteando aquí Moisés? Moisés plantea que la fragilidad del hombre, la mortalidad del hombre, la debilidad del hombre, no se le atribuye al hombre mismo, sino es Dios quien tiene el control de eso. Por eso en el verso 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. O sea, no se trata del hombre, no se trata que el hombre se vuelve frágil, no, es Dios que lo vuelve frágil, es Dios que lo hace polvo, Dios es soberano sobre toda su creación, y el Señor es quien determina cada segundo que vamos a vivir en esta tierra. Dios, nuestro Señor es quien determina cada segundo, cada minuto, cada hora que vamos a vivir en esta tierra. El Job 14.5 dice, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. El Señor claramente decreta el fin desde el principio, no los hombres, no la suerte, no la enfermedad, no el COVID-19, no hermanos, es el Señor. Y esa es una realidad que mis hermanos, nosotros debemos de entender, que debemos de comprender, y que debemos de estar confiados, y que esa verdad tenemos que atesorarla en nuestro corazón, debemos de grabarla en nuestra mente, que no nacimos para vivir como se nos pegue la gana, no o por nosotros mismos, es Dios quien determina todo, Dios es quien determina todo, y por lo tanto debemos de estar confiados, refugiados y seguros en Él. Su pueblo debe vivir confiado y refugiados, y seguros y seguros en Él. Todo se lo debemos a Él, todo se lo debemos a Él, y todo va a pasar porque Él así lo determina. Todo va a pasar porque Él así lo determina. Así que hermanos, estos versículos nos muestran que el Señor tiene el control, y aún en la fragilidad del hombre, el Señor tiene el control. Hermanos, el coronavirus no es algo que el hombre ha llegado a controlar, es imposible, el hombre no lo puede controlar, el Señor lo controla. Al hombre se le ha escapado de las manos esta enfermedad, pero al Señor no se le ha escapado de las manos. Amén. Así que hermanos, vivamos confiados, caminemos seguros, que el Señor tiene un plan, que es fiel, y que en medio de nuestra debilidad, podemos encontrar, ¿qué? Podemos encontrar fortaleza en su presencia, podemos en nuestra debilidad, el Señor, mejor dicho, en nuestra debilidad, podemos ver la mano del Señor, confiemos en el Señor. Y bueno, ya para ir concluyendo, quiero cerrar esta predicación con el Salmo 90-12, que podría decirse que es el versículo clave, es el versículo como dice un autor, bueno, como dice un autor, es el versículo de oro dentro de este Salmo, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, en contraste con la grandeza de Dios, que hemos visto en los primeros versículos, la grandeza, la fidelidad de Dios, la majestuosidad de Dios, Moisés habla también después de la transitoriedad del hombre, la fragilidad del hombre, pero, pero que nos sabe el Señor, que como iglesia, como iglesia, que nosotros debemos apuntar hacia qué, hacia el arrepentimiento, hacia el sometimiento a Dios, que, ¿por qué esto mi hermano? Porque, o sea, es cierto que debemos dar palabras de esperanza, que el Señor es fiel, que el Señor tiene todo bajo su control, pero también debemos de dar palabras, debemos de, mejor dicho, de dar palabras de arrepentimiento, porque, viendo la grandeza de Dios, viendo que el Señor es grande, todopoderoso, eso debe de llevarnos, ¿qué? al arrepentimiento, viendo la fragilidad del hombre, en medio de esta situación, y viendo su grandeza, ¿qué nos corresponde? Someternos, rendirnos, Salmo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, y vemos en esta parte del Salmo, que es la primera petición de Moisés a Dios, en medio de este cántico de alabanza, hermanos, vemos una petición que le hace Moisés al Señor, pero es una petición de arrepentimiento, de sometimiento, de una manera intencional, él le dice, enséñanos, 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 la iglesia debe decirle, oye, oye al Señor, enséñame tu verdad, enséñame tus caminos, el Señor es quien nos da la humildad, el Señor es quien nos da la humildad, para arrepentirnos delante de Él, Él es quien nos lleva al camino correcto, Él es el único que nos lleva al camino correcto, cuando dice contar nuestros días, implica que, significa valorar nuestros días, implica ser conscientes de que, hay un Dios eterno, de que el Señor es el Dios eterno, que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él está por encima de todo, y que yo, como ser humano, ¿soy qué? Soy necio, soy frágil, soy débil, y que por lo tanto, ¿qué? Debo someterme, debo rendirme, debo buscarlo, debo habitar en su presencia, debo buscar su sabiduría, buscar su sabiduría, hermano, contar nuestros días, implica seriedad ante Dios, implica que, vivir de una manera sabia, de una manera santa, responder a ese llamado urgente, que nos hace el Señor, contar nuestros días, implica como les decía, seriedad ante el Señor, seriedad, implica que podamos reflexionar, y estos tiempos, nos hacen reflexionar, mejor dicho, reflexionar, sobre cómo estaba nuestra vida, si realmente estábamos viviendo, de manera sabia, hermano, antes de esta situación, del COVID-19, en verdad, estábamos viviendo, estábamos viviendo, conforme a la luz, de la palabra del Señor, estábamos viviendo, en obediencia, estábamos entregando, todo al Señor, estábamos contando, nuestros días para Dios, o no lo estamos haciendo, y estas circunstancias, hacen que podamos reflexionar, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra alma, y cómo está nuestra relación, con Dios, y para ya ir concluyendo, enseñanos de tal manera, que traigamos, enseñanos de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón, sabiduría, el corazón del Salmo, es la sabiduría, mi hermano, y qué es la sabiduría, la sabiduría, según Job, y según, como dijo Salomón, en Proverbios, es el principio, de la sabiduría, es el temor, a Jehová, hermano, que nuestros días, que nuestros días, sean en el temor, del Señor, que deben ser, en el temor del Señor, en reverencia al Señor, siempre, constante, por lo tanto, Moisés, que nos enseña aquí, que nuestros días, cuenten para el Señor, trayendo sabiduría, a nuestro corazón, hermano, que el día de hoy, a partir de hoy, y que tus días, cuenten, en el temor, y en reverencia, al Señor, por siempre, que este sea, que esta sea, tu oración, que este sea, tu petición al Señor, en estos tiempos difíciles, que podamos mostrar, perdón, mejor dicho, que podamos mostrar, a las personas, que Dios es fiel, que Dios es refugio, que Dios tiene el control, de todo, pero también, que debemos someternos, que debemos rendirnos, que debemos arrepentirnos, y que debemos tener temor, de Él, todos los días, de nuestra vida, que entregamos a nuestro corazón, sabiduría, al temer, al Señor, y para terminar, quiero, bueno, para terminar este tiempo, vamos a, bueno, vamos a finalizar, con una oración, que el Señor, haya sido claro, con su palabra, el día de hoy, Señor, gracias, te damos, por este tiempo, en el cual, tú nos has hablado, tú nos, tú has sido tan claro, con tu palabra, Señor, gracias Señor, porque tenemos esa bendición, de poder escucharte, tenemos esa bendición, Señor, de que, que sigues hablando, que nos hablas, por medio de tu palabra, Señor, gracias Señor, porque, gracias Señor, por esa promesa, que tú eres refugio, para con tu pueblo, que eres fortaleza, para con tu pueblo, que eres fortaleza, Señor, que eres nuestro castillo fuerte, que eres castillo fuerte, para tus hijos, Señor, que queremos buscarte, Señor, que queremos anhelarte, Señor, queremos recordar, tu fidelidad, y que en medio de esta situación, complicada, Señor, ayúdanos a recordar, que tú tienes, todo bajo tu control, Señor, y que debemos de vivir, constantemente, siempre en tu presencia, que anhelemos, tu presencia, en este tiempo, que anhelemos, tu presencia, Señor, en este tiempo, oh Señor, gracias por enseñarnos, que somos frágiles, Señor, como ser humano, somos necios, somos frágiles, somos débiles, Señor, y que necesitamos depender, de ti, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del creador, de todo, Señor, enséñanos, Señor, enséñanos a entender, tu verdad, muéstranos, tu verdad, Señor, haznos más humildes, Señor, Señor, queremos arrepentirnos, si te hemos fallado, si hemos pecado, Señor, pero queremos que nuestros días, cuenten para ti, Señor, queremos que nuestros días, cuenten para ti, y queremos vivir, de manera sabia, Señor, de manera correcta, de manera justa, Señor, Señor, queremos vivir, de una manera santa, Señor, que enséñanos a contar, nuestros días, Señor, de tal modo, que traigamos, a nuestro corazón, sabiduría, y tú eres la fuente, de la sabiduría, Señor, gracias Señor, por este momento, gracias Señor, por hablarnos, te alabamos, y te bendecimos, en el nombre de Jesús, Amén, hermanos, que Dios los bendiga, grandemente, bueno, que les mando un fuerte abrazo, les mando un beso, y bueno, Dios mediante, que nos veremos pronto, así que, vamos a saludarnos, vamos a llamarnos, así que bueno, sé que todos, con lo que nos extrañamos, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir siendo, esa iglesia valiente, que el Señor quiere, esa iglesia, que sigue viendo al autor, y consumador de la fe, y sigue mirando a Cristo, que Dios los bendiga, les mando un beso, un abrazo, cuídense mucho.